saludito saludito a mi gente bonita que más bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy quiero que me acompañen a escuchar este vídeo que se nota que está bomba está súper interesante con este título ya nos deja mucho que pensar y tiene como título recuperar su territorio promete rusia a méxico buque ruso llega el jueves choque con eeuu y como siempre dejaré aquí en la descripción el link directo para que vayan y dejen su apoyo allá en el vídeo original al igual que acá con ese like suscribanse al canal activen la campanita recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales como alexa lópez col sin más mijos a lo que vinimos vamos a lo que te truje chencha nos fuimos rusia le coquetea a méxico uno de los principales funcionarios de seguridad de rusia uno de los hombres cercanos a vladimir putin dice que tarde o temprano méxico puede recuperar el territorio que perdió ante los eeuu en el marco de los cambios mundiales que se están presentando una propuesta bastante interesante que llega de rusia en momentos en que también está por llegar a méxico un buque ruso el destino final es un puerto en el pacífico mexicano esto podría generar fricciones con los eeuu y el tema de las sanciones ya que el buque extrae extrae cargamento que tiene que ver con energéticos como la ven ustedes creen que sea posible que algo así suceda bueno amigas y amigos qué gusto saludarlos en el canal muchas gracias que están viendo los vídeos gracias por el apoyo y el respaldo de siempre bueno fíjense que hay una bolsa se desató una polémica porque el secretario del consejo de seguridad de rusia en un hombre cercano a putin nikolai patrushchev estaba haciendo declaraciones interesantes respecto de méxico y eeuu y la postura rusa que puede ser la postura del bloque asiático rusia china la india de cara al futuro de cara a lo que pueda venir en este siglo la embajada de rusia en méxico fue la que precisamente subió esas declaraciones de patrushchev que decían que no hay duda que tarde o temprano los vecinos del sur de eeuu recuperarán los territorios que les fueron robados ustedes se imaginan patrushchev esta declaración tiene que ver con él a él le profundizaba en el tema es una declaración que dio en telegram en su telegram y que fue retomada por otros medios en el contexto ahorita los los citaremos pero se refiere específicamente a la guerra méxico está la invasión de eeuu a méxico en 1847 que acabó arrebatándole a méxico más de la mitad de su territorio que es un asunto que méxico no re no ha reivindicado como si otros países reivindican cuestiones históricas etcétera entonces el asunto está que se debía se refería a él el secretario del consejo de seguridad de rusia a que eeuu llegó de sí a ser una potencia por la explotación y las desgracias militares de otro por eso él afirmaba que tarde o temprano méxico va a recuperar todo el territorio que le robaron interesante las declaraciones decía sin duda tarde o temprano los vecinos del sur de eeuu van a recuperar los territorios que le robaron porque ese país se convirtió en gran potencia por sus logros económicos mediante acciones cínicas para apoderarse de territorios recursos explotar pueblos y beneficiarse de las desgracias militares de otro pero eeuu nunca dejó de ser una suerte de ropaje hecho de retazos que se puede deshacer con facilidad por las costuras y volver a sus orígenes dividiéndose en norte y sur decía el funcionario del consejo de seguridad rusia en ese sentido nadie puede descartar que el sur se desplace hacia méxico de cuyas tierras apoderaron los estadounidenses en 1848 y son más de dos millones de kilómetros cuadrados las declaraciones de el secretario del consejo de seguridad de rusia general nicolai patrushev en una extensa entrevista que publicó el diario oficial rosizcaya gazeta la víspera del que se inaugure la segunda cumbre por la democracia patrocinada por la administración de biden patrushev considerados uno de los hombres más cercanos a vladimir putin es el secretario del consejo pero en realidad es el encargado del consejo de seguridad de rusia finalmente el que lo preside es el presidente putin considerando las personas más cercanas al presidente bradimir putin patrushev arremetió con todo contra eeuu y desde el principio lanzó la misma advertencia de que de un tiempo para acá conforme a la atención en los campos de batalla ucrania y fuera de ellos se escucha en cualquier intervención de representante del kremlin rusia posee arsenal moderno único que es capaz de destruir a cualquier adversario incluido eeuu en caso de que su extensa su existencia se vea amenazada entonces ahí estaban las declaraciones que llegaban de rusia pues diciendo en el futuro méxico puede tener otra vez su territorio si ocurre algún cambio interesante en tanto ocurren esos cambios lo cierto es que un buque ruso lleno de diésel se dirige hacia méxico y esto es interesante porque bueno puede haber problemas por las sanciones occidentales a rusia la consultora argus informaba el 27 de marzo que un buque ruso llegará al puerto de guaymas en sonora lo que convertiría en el primer navío de ese país en aclarar el territorio nacional desde que se impuso un tope al precio del crudo ruso y también desde que hay un comentarlo a los derivados también hay un tope a los derivados este este cargamento llega el jueves 30 de marzo acabo se prevé que lucas 1 un buque de alrededor de 145 mil 400 barriles llega sonora el jueves el buque salió de novoresis en rusia y y después hizo una escala en españa según datos de la firma de análisis vortex el buque transporta nitrato de urea y amonio pero señala según el agente de lucas 1 que lleva también diésel un trabajo en azufre es un tipo de mezcla y en que podría haber sido de un segundo país como españa porque recordemos que todo lo que salga de rusia está sancionado pero si va a parar a un otro país ya no es considerado rusio sino que es del tercer país entonces por ahí podría darle la vuelta al asunto pueden voltear la diferente con un código diferente pero finalmente este diésel ruso pues es para méxico bastante más barato y puede ayudar en momentos en los que pmex tiene petróleo mexicano la empresa petrolera mexicana tiene un alto interés en reducir los este los precios de las gasolinas y el diésel que actualmente está haciendo con pues lo está haciendo con subsidios y la verdad es que impacta mucho en la situación así las cosas pues bueno las declaraciones de rusia que no hay que dejar pasar le meten ruido al asunto también por ejemplo que rusia planea eliminar la visa obligatoria para méxico esto va a ocurrir en breve buenos países amigos hay una lista méxico es amigo de todo el mundo ha sido todo el presidente hablo muy inteligente en ese aspecto de 11 naciones que quedarían exentas del requisito de la visa el canciller yigeni ivanov dijo que moscú está en la etapa de preparación de entendimientos con estos países entre ellos méxico para ya no pedir visas a los ciudadanos rusos y tampoco desde luego pedirle a los ciudadanos mexicanos declaraciones que dio a la agencia tas pues a ver cómo caen a ver cómo caen las declaraciones de los rusos allá en washington pues rusia también haciendo el punto ya lo había hecho también había comentado pues hablando precisamente de despojo de territorios el que eeuu le hizo a méxico es uno de los más grandes que hay entonces bueno pues ahí está la situación gracias por estar en este canal por ver estos vídeos bueno vengan vengan les cuento una cosa vengan hablemos de una cosita más bien aquí este tema siempre ha sido complejo sobre todas las circunstancias por las cuales esta invasión o este robo de territorio se hicieron como su nombre lo está indicando fue un robo no fue como que se establecieron no sé ciertos acuerdos de manera legal o apropiada o no sé de alguna manera más limpia por así decirlo y creo que justamente ese es el choque por el cual siempre eeuu y méxico están ahí como como que somos vecinos y necesitamos llevarnos bien pero en el fondo las dos partes saben que el uno es competencia del otro y yo creo que esa es una de las principales razones también por las cuales eeuu siempre ha tratado de ponerle el pie a méxico porque conoce su potencial conoce de su mano de obra y bueno todo lo que méxico en estos momentos está haciendo para convertirse en una potencia mundial ustedes saben yo vivo aquí en eeuu siempre antes de hacer cualquier comentario agradezco a la vida porque bien o mal el destino me trajo aquí y puedo tener mejores condiciones de vida que las que tuve en colombia lastimosamente donde la corrupción nos ha carcomido por generaciones y es la razón por la cual pues las personas tenemos que emigrar de nuestros países en este caso aquí donde la calidad de vida puede ser un compleja en el nivel de la cantidad de trabajo y el ritmo de vida pero el nivel adquisitivo si es mejor y pues aquí estamos finalmente es lo que es pero eso no quiere decir que por un lado no esté agradecida por lo que eeuu me ha brindado y con la gente a pie que está en el mismo sistema que yo pero por otro lado entonces no quiere decir que soy ciega y no vea las cosas como son en este caso eeuu como dice aquí el funcionario ruso que se ha caracterizado por ser una potencia gracias a el saqueo de los recursos de otros países sí o sea duele suena horrible pero es la verdad esa ha sido la principal razón de cómo se han hecho ricos es la siempre la misma estrategia es como generó guerra en otro lado desestabilizó supuestamente soy un ente justo democrático generó golpes de estado desestabilizó generó guerras se beneficia económicamente del negocio de las armas genera inestabilidad en el país al que va a hacer el golpe de estado saquea sus recursos hace pone sus bases militares los trae a su país y así sucesivamente es una realidad es una tendencia es algo que ha hecho por muchísimas generaciones lo ha hecho en colombia somos testigos de que es así miren lo del supuesto plan para ayudar a combatir todo el tema de los narcos y las drogas y lo que ha hecho es tomar el control del negocio de las drogas y hacerse más poderosos y más ricos y poner él creo que colombia es de los países que más bases militares y en estadounidenses porque se lo hemos permitido obviamente no el punto aquí es que están diciendo puede o no méxico recuperar este territorio yo creo que viniendo de un funcionario ruso lo que pretende es como dicen por ahí alterar las aguas yo creería que siempre y cuando se haga de una manera entre comillas como decirlo un poco más o sea sin tanta violencia quiero decirlo un poco como como si sin violencia física sin armar una guerra creo que sería posible o sea digamos con argumentos con no sé demandas a nivel político cuestiones así creo que sí sería posible pero el tema de generar una guerra hoy día así tal cual como tal de enfrentarse en países como antes y eso no creo no me gustaría que se llevara a cabo siempre la gente a pie es la que sufre el tema de las guerras puede que si uno nunca sabe y hablemos rápidamente del tema justamente que se está dando en ucrania y rusia ustedes saben que ucrania es este punto intermedio que está donde pasan todos los ductos del gas entre rusia para europa y justamente es por eso que ucrania es tan llamativo para eeuu no y es por eso que ellos deciden mandar ayuda entre comillas militar para poder intervenir y ayudarlos entre comillas quedarse en común este ducto de transporte de gas tan importante a la vez colocar una base militar cerca donde pueda estar vigilando a su enemigo rusia enemigo eterno y desestabilizar y hacer lo mismo de siempre no lo que estamos hablando pero lo que no veía venir eeuu es que ellos creyeron que al hacer esto pues entonces rusia iba a verse afectado económicamente porque le iban a cerrar las posibilidades de exportar su gasolina su diésel pero todo lo que es derivado de los de los combustibles fósiles en este caso el gas que es lo más importante y creyeron que los iban a afectar y pues rusia dijo ustedes no lo quieren amigos no me preocupen no pasa nada eeuu y europa no lo quieren no me preocupen que china y asia me lo van a comprar es más saben que les voy a hacer una ofertón tenganlo mijos aquí está más barato y yo re felices entonces lo que fue todos esos países hacia allá hacia china y felices de la vida compraron todo lo que no habían comprado en un montón de tiempo y al contrario el 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 peso ruso ese me olvido el nombre al contrario tomó más valor no en eeuu la inflación hasta las nubes el valor de la gasolina se dieron un tiro en el pie y acá yo llegué a pagar hasta el doble lo que normalmente pagaba por llenar mi tanque de gasolina y lo mismo para europa gente muere del frío literalmente no hay gas para calentarse entonces yo creo que los que están arriba ellos no les importa ellos mueven sus fichas a su conveniencia y lo intentan ven si les funciona o no la jugada la gente a pie somos los que estamos aquí mirando a ver cómo la sorteamos la gente a pie esa gente en ucrania que tuvo que salir de sus países y y tomar todas sus cosas y ver es una mejor oportunidad de vida esa gente la que sufre nosotros solamente podemos vernos lastimosamente como las marionetas de lo que los de arriba esos mismos del grupo de élite que quieren manejar todo su antojo para preservar sus beneficios y todo este tema es una realidad eso es que eso no es algo nuevo eso todos lo sabemos a la perfección sabemos que lo que ocurre entonces yo creo que rusia nunca va a perder también la oportunidad de votarle el cómo decirle el indirectazo a eeuu y yo sé que méxico y rusia también son muy buenos amigos méxico es amigo de china méxico es amigo de asia méxico el amigo de latinoamérica de eeuu méxico ha sabido mover sus fichas muy bien así que a mí me encantaría poder ver que algo así se llevar a cabo ojalá esté esté aún viva para ver que algo así suceda que estos ojos puedan ver ustedes se imaginan esperemos a ver qué pasa me encantaría que así fuera porque realmente si fue un evento muy injusto y se hizo bajo muchas cosas por cuestionar el robo de estas tierras así que mi gente bonita está la información espero que ustedes me dejen su opinión aquí en los comentarios como siempre recuerden también dejar ese like suscríbanse al canal active la campanita recuerden que nos vamos en mis otras redes sociales entonces de comercia lópez col sin más mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito